Hola gordo, hola, gordo, vente, ven que te va a pegar Mirky. Gordo, ¿tú te llamas gordo? No, pues si es que tienes pelo hasta de gordo, tú te llamas Chulina. Hola gordo, hola gordejo, yo no llego. ¿Qué haces tú cuando yo me acuesto? Te subo al sofá y lo rascas. Sí, que te he pillado. ¿Qué te pasa Mirky? Tienes cerillos de gordo. Tienes cerillos de gordo. Tienes cerillos. Chulina. Bolas de pelo. Chulina. Chulina. Mirky lo va a morder.